Mira nomás como me traes Tú mandándome cartitas nada más Mira que así yo sufro más Dime cuándo alguna cita me darás Yo estoy seguro que tú si me quieres Puesto que cartas que tú me has mandado Me preguntas si soy sincero Ven, yo quisiera alguna oportunidad Dime tú Dime cuánto es que tú me la darás Yo estoy seguro que tú Si me quieres Puesto que cartas que tú me has mandado Me preguntas si soy sincero Créeme Créeme Yo quisiera alguna oportunidad Dime tú Dime cuándo es que tú me la darás Créeme 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 Gracias por ver el video.